¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo programa de bloques fuera Hoy día feliz de estar en el segundo programa de bloques fuera Y hoy día feliz de estar aquí para ver el fútbol internacional Y arrancamos el día con el FUN TIC Con la final de World Week donde Rusia, espectacular final Campeonó 3 a 2 en los favoritos, Brasil Brasil viene de campeonar todo Rusia es un equipo como siempre grande, ¿verdad? Bueno, eso es para la gente que dice que los equipos deben de ser menos de 30 Rusia tiene un equipo de arriba de los 30 Así es Y le funcionó, le funcionó Puso a varios jugadores dentro de los mejores del torneo Y aún más, aún más, demostró que no es invencible Brasil Exacto Una cosa a rescatar, bueno, no a rescatar, sino que me pareció muy raro Fue la falta de acción en el campo de Jiva Jiva no viene de jugar la última temporada Pero a nadie le quita lo espectacular que puede ser Jiva Así es, fue un tremendo partido que se finió en tiebreak por 3 a 2 Rusia superó por 15 a 11 en el último set a los brasileños Polonia quedó en tercer lugar Mientras que Argentina, sorprendiendo a todos Es que Argentina va trabajando bien Así es Y no le puede negar O sea, tiene problemas en el tema dirigencial Pero a nadie puede negar que Belieri, presidente de la Federación Argentina Y no ha trabajado aquí en estos dos periodos que ha estado Sí, el MVP, el mejor jugador de la World League fue el ruso Mikhailov Que hoy por hoy creo que es el mejor opuesto en el mundo Sí, muy fuerte, muy potente El mejor colocador, el argentino de Checo Se vio los palmares El mejor atacante, el refiero Teo Bueno El mejor bloque fue Mikhailov nuevamente Sí, fue el chamba tenido Exacto, el mejor servicio el ruso Musersky Musersky, sí Mejor recepción, Murilo Que es el puntero, el salida de Brasil Que ayer fue el mejor jugador de Brasil ¿Tú crees? De todas maneras Ok Murilo se subió, intentó Bueno, se subió al equipo a lo Lo hacemos bien No hay que discutir Murilo fue bien Ahora hay mucho tema Estaba aburrido Murilo es Ignazak Ignazak de Polonia El mejor puntuador es Kuret También de Polonia Que creo fue el premio consuelo ¿Tú sabes que Polonia Es el único país del mundo Que el voleibol Es el principal ¿De lo mejor número? ¿Quién se lo ibas a dar? Yo creo que había más opciones Yo creo que no No lo sé Hemos comenzado con voleibol masculino Cada jugador destacado Se está embolsando 10 mil dólares Y para Mikhailov Él debe recibir 40 mil dólares 40 mil dólares en general No 50 mil dólares Claro Tiene dos mejores premios Si no me equivoco No Tiene un premio Y el MVP A 40 mil dólares El campeón ruso se está llevando Un millón Sí Un millón Seguro puesto Brasil 500 mil Mientras que el tercer puesto Polonia 300 mil Nada más y nada menos Y Argentina Y Argentina Por ahí está sacando dinero Recuerden que la Liga Mundial Y el Grand Prix Son los únicos torneos Que tienen Premios para los equipos ¿Qué tal diferencia? ¿No? Es una diferencia económica Abismal entre el voleibol masculino Estamos hablando de un millón Vamos a la Liga Nacional Superior de Voleibol Masculino Un nombrecito largo para llamarla Superliga Pero es de voleibol masculino Así es Así es El último resultado es el domingo El día de ayer Casablanca Ganó por 3 a 0 A Millonarios Esos partidos van para abajo ¿No? Esos partidos están definiendo las colas ¿No? Sí Esos partidos Ninguna provincia Le pone ganas Sí Ninguna provincia ha tenido un buen desempeño económico Como para Así es Poder embarcar diferencias en el mercado Casablanca Ganó a Millonarios 3 a 0 Guaquillay venció en un buen partido A la Universidad San Martín Otra vez 3 a 2 Realmente la San Martín no encuentra brújulas Tiene jugadores que te podría decir De primer nivel Pero no encuentra brújulas Para que después me estén diciendo Que estoy diciendo tonterías Que se dan tonterías El partido 3 a 2 ha acabado 29 a 25 en el primer set para Guaquillay 21 a 25 para la San Martín 22 a 25 para San Martín O sea, San Martín se puso 2 a 1 Sí Hay que definir Realmente Quien gana el cuarto Yo creo que gana el quinto Como que la tiene así de El cuarto set Guaquillay empató 25 a 21 Y el quinto set Ganó 15 a 11 como Rusia En el último set O sea, estamos diciendo Que el mismo nivel De la Guardia De la Guardia De la Guardia Otro partido Piel les venció Fácil se puede decir A la de Lima La de Lima que no encuentra Todavía una brújula Tiene partidos muy buenos Y tiene partidos Donde debe hacer mejores cosas Yo creo que tiene un buen técnico Está Lucho Castro Es mi respeto Tiene un buen técnico Pero aún le falta encontrar Un estilo de juego Yo creo que Hablando así Algo chiquito Lucho, Carlos Por ahí Lucho, Castro Carlos Aparicio Y Toño Carrasco Debería ser la nueva unidad técnica De Perú En alguna categoría Los tres juntos Sería Así es Lo único Lo único Malo Entre comillas De la de Lima Es que Tiene un jugador experimentado Que es muy bueno Que es este El Jordan de Surco ¿No? Es muy en Rojas Es muy bueno Pero no cumple A mi punto de vista No cumple con la función exacta De su posición Que es el receptor El problema de la de Lima Es este Uno de la recepción Sí Y dos Es que se apoyan mucho En Luis Rojas Para salir a Ataque Aparte Ya creo que ya hay Me gusta el tema de la de Lima Porque es el que está Invertiendo más En jugadores altos O sea Benny Bernadola Victor López El mismo Diego Arana Joseph Joseph Reyes Han pasado de ser centrales A jugadores funcionales En el caso de Joseph Apuesto Y en el caso de Diego Especialmente de Diego De punta Que me parece muy importante Para la nacional Porque a la larga Tiene jugadores más altos A esto A este grupo Le podríamos sumar A Héctor Manrique De Regatas Lima Y llegas a tener Un jugador De un metro Noventa y seis Noventa y siete Por el medio de red Y le metes a Pancho Macedo Como colocador No como atacante Y tienes una selección Que ninguno Te baja el uno noventa Exacto Un papel muy destacado Está siendo El jugador de flamenco Que dicen que es Una de las nuevas joyas Del voley nacional Aunque No lo sé Pero Si me hablas De Walter Maldonado No, no, no Yo no estoy hablando De Walter Maldonado Ahora Bueno, Walter Maldonado Le ha dado Más protagonismo Al flamenco Si, pero es un jugador Que por el peso que tiene La talla No te sirve A nivel Tampoco Selección Lo que pasa es que La liga nacional La liga nacional Tiene que servirte Para dar pase A una selección nacional Congruente Exacto Si Walter se pusiera En regla Y se dedicaría A trabajar La parte física Podría llegar a ser Un jugador interesante Si, puede ser Porque la técnica Pero de quien me hablabas Entonces Estoy hablando De él Que te manda Los mejores agueros Si no me equivoco Estás hablando De Francis De Francis Así es Sí, para mí Es uno de los jugadores Más talentosos Y dicen que es ahorita El más espectacular Que hay en la liga nacional Yo le recomiendo A todos que vayan Al Bonilla A ver la liga nacional Hoy día está jugando Hoy día está jugando Pirles Huanca Así es El cero contra el colero Huanca Que no le ha ganado Ni a millonarios O sea Millonarios Le han metido un 3-0 A Huanca Millonarios Yo creo que el tema Huanca ya es Va por El tema Huanca No va por feeling Para mí es simple La gente que está ahí Es más sentimiento ¿Cómo va la gente En la web? Recuerden Por peru.com Videochat En vivo Es la manera De poder seguirnos Cualquier pregunta Que tengan Nos la pueden hacer Por el Facebook Y nosotros vamos A responder O vamos a tratar Por lo menos De hacer nuestro mejor esfuerzo Al responderlas Vale, mira La liga continúa Este fin de semana Desde el miércoles Tenemos ya Lo que se podría llamar Las semifinales Para poderse ubicar Saben que los días de semana La liga comienza A las 7 de la noche En el Bonilla Y los fines de semana Hay que seguir la programación Que la pueden ver O en peru.com O en voleibol.pe Ahí van a tener La programación de la liga Y ver esto Eso sí No les recomiendo El partido de hoy Pero el día hay un partido A las 8 de la noche Que es Pirles-Huanca El puntero Contra el colero Pronóstico Fácil 3-0 3-0 Para Pirles Entonces la tabla Quedó Los 4 primeros lugares Que son los que siguen En competencia Supongo que está Pirles Pirles está Pundero Con todos sus partidos ganados 7 jugados 7 ganados 21 puntos Seguido de Regatas Lima 8 partidos jugados 6 partidos ganados Y 2 perdidos Flamenco Ha ganado 7 Y ha perdido 1 Tiene 18 puntos Encuentra en el tercer lugar Y en el cuarto puesto La Universidad de Lima Con 11 5 partidos ganados Y 3 perdidos 15 puntos Acá hay un tema interesante La gran diferencia Del cuarto y el quinto puesto Son 5 puntos Sí, acá hay un tema Para mí muy interesante ¿Cuál es? El sistema de puntuación Si te das cuenta Flamenco tiene 7 partidos ganados Y 1 perdido Pero está tercero Con 18 Pero Regatas Tiene 6 ganados Y 2 perdidos Pero tiene 19 Justo lo que nos está explicando Lucho Linares El programa pasado Que se hace interesante El punto final Que te dan O la repartición de puntos En el tiebreak Me parece súper súper interesante Puedes explicar Vuelve a explicarnos Por favor Carlos El sistema de puntuación Para los que no llegaron A entender a Lucho Los equipos que ganen 3-0 o 3-1 Van a recibir 3 puntos Y los que pierdan Por 0-3 o 1-3 Van a recibir 0 puntos Los equipos que lleguen A un tiebreak A un quinto Set Se van a repartir los puntos 2 para el ganador Y 1 para el perdedor Esto hace que las cosas Se vuelvan más matemáticas Lo que a la gente le gusta Porque matemáticamente Hasta ahorita podemos estar Clasificando a The Grand Prix Bueno mejor Hablaremos sobre la clasificación Bueno la no clasificación De Perú A The Grand Prix En manos de quién De Argentina Sabes que Argentina Peor no podemos estar Argentina en mayores Nos ganó en el 2009 O sea hay que vivir la realidad Somos terceros sudamericanos Y empezar a trabajar Para buscar el primero O sea no pensar en otra cosa Y si clasificamos a las olimpiadas Fue un chispazo Así es bueno Y el día Eso lo vamos más adelante De verdad Para no ponerse El show Repito El día de hoy Por favor vayan al día Que son buenos partidos El día de hoy va a jugar A las 8 de la noche Pirles Pirles No es un partido muy llamativo Pero si pueden ver Al Pirles Que es un equipo Fuertísimo Es muy fuerte Un equipo fuerte Viejo Experiente Así es El día de miércoles A las 7 de la noche Pirles Universidad de Lima Un partido simpático Y a las 8 y media de la noche Regatas Lima Contra Flamenco Es hacer la primera semifinal Ok me imagino que es playoff también A mejor de 3 A mejor de 3 A mejor de 3 Eso es interesante A ver si realmente entendemos la onda La onda es una round robin Y después se van los playoff Y de ahí ya no vuelves a hacer un todos contra todos Si acaso un round robin Es un todos contra todos Así es Y ya no vuelves a hacer un todos contra todos Si comenzaste los playoff Acá hacen playoff Es algo que tenemos que meternos en la cabeza Para no fallar Bueno Y el tema De haber comenzado el programa Vientor Cuéntame Y el tema Para cerrar un mal Lo que es gole masculino En tema de selección nacional Las cosas siguen al aire Está emasivo Está en nada Supongo que van a ir con el equipo juvenil A los sudamericanos Por ahí escuché Una frase que espero que no sea real Que la selección se disolvió Porque el Huanca ya no tenía jugadores seleccionados Así es Me están hablando por el Facebook Me están diciendo que El problema del Huanca Son los directivos Que prácticamente no existen Si no se preocupan de formar un grupo sólido Si no invierten No mantendrán la categoría Dicen Y que no les pueden Creo que no se le puede reclamar nada al plantel Y no se trata de justificar Pero yo creo que es cierto El plantel es un plantel inexperimental Que de poca experiencia Te lo digo así De jugadores rescatados Por ejemplo Armando Rodríguez Es un jugador que estuvo en stand-by Durante unos años Uno o dos años Se jugó en el Chírculo Y ha regresado Ha jugado en el Chírculo La temporada pasada La temporada pasada Claro que sí Pero yo sinceramente no le he visto ni manga Si no fue a jugar Porque no le parecía el técnico Exacto No le parecía el trabajo del técnico Y dejó de ir Bueno la cosa es que El Huanca Carlos Es un equipo No le puedes pedir más A este plantel A este plantel No le puedes pedir nada más No le puedes pedir nada más Están haciendo lo que se puede Y no tienen técnico Para Si le hubiera pedido algo más Que le ganen a Millonarios pues O sea No te pases Ningún jugador Millonarios Es un año de 80 Es un tema de raza Es un tema de De caraje Pero Millonarios Tiene técnico No Tampoco Es otro Es otro parche De la selección Pero te parece Te parece Que Machado es técnico Machado 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 La estafa del año En la federación Vamos Continuemos con otro tema Bueno en fin Bueno ahora nos vamos Al vole y femenino Me vas a seguir Voy a seguir hablando Y yo no voy a seguir entendiendo Paremos Paremos Vamos a ver femenino Vamos a ver femenino No para Lo voy a acabar O sea yo no entiendo Como un asistente técnico De selección nacional En un momento De periodo de selección nacional Tiene que estar dirigiendo Un equipo masculino Yo no entiendo Como un asistente De femenino Tiene que estar dirigiendo A un masculino En la temporada O sea No estamos en Brasil Donde las temporadas Acaban Y hay totalmente Cosas limpias A veces uno tiene que pagar Cupos para mantenerse En la federación Me parece A mí me parece Que peru.com No se responsabiliza Por las cosas dichas Por este señor Carlos López Son mías No pero yo estoy De acuerdo con Dios Y se apoyen en eso Continuemos Continuemos Nos vamos a la copa Panamericana de menores Empecemos a pintar De celeste y blanco Este programa Así es Campeonó Argentina Pero era de esperarse Era de esperarse Así es Y segundo Segundo México Era de esperarse A ver He contestado Vía Facebook A través de los Facebook De voleibol.pe Y de Perú 2011 Que son Búscanos en el Facebook Que son los Los lugares donde estamos Hablando de voleibol Por el tema del mundial Uno Y el otro del portal Y les comento Mucha gente Y México Y México Nos dio México Y México Y México Estamos hablando Del sub 18 Del menores México es campeón Norseca sub 18 Le ganó Estados Unidos Le ganó Dominicana Le ganó Puerto Rico Le ganó Trinidad El Salvador Es campeón ¿Vieron el equipo acá Cuando jugó la Copa Plaza Vea? Pues ese era el equipo Sub 18 Estamos hablando De un equipo bueno Exacto Exacto México viene haciendo Un trabajo impecable Yo diría Baja California En los que son categorías menores Yo diría Baja California La selección mexicana Me refiero a la selección mexicana Carlos Sí Se está haciendo Un muy buen trabajo Menores Miren lo que sirve Hacer un CARF ¿No? O sea Hace unos años En el 2006 Se hizo el CARF CARF de Tijuana Donde se jugó el Mundial 2007 Donde se jugó muchas cosas Ese que tiene la cancha Marrón atrás Que muchas veces Lo han visto en fotos Que es bien fea Que es bien fea Pero es un CARF Es un centro de entrenamientos Un centro de alto rendimiento Muy bueno Cierto Y entonces Si se dan cuenta Cumplió su función Pero mientras que acá Seguimos esperando Que se ponga la primera piedra Del centro de alto rendimiento No, no Ya está construyéndose Bueno Ya tiene dos piedras No Yo creo que ya tiene dos pisos Y yo lo he visto hace poco Por favor Ese iba a estar Para el Mundial Iba a ser Era una sede mundial El Coliseo de San Luis Iba a llamar Y era una sede 12.000 personas Que Goodman dijo Que en abril de este año Lo entregaba Y hasta el momento Lo seguimos buscando No, y hasta el momento No se ha hecho nada Ahora siguen habiendo canchas Ahora creo que eso va a ser Más rochoso Porque el tren eléctrico Pasa por ahí La gente va a poder ver Por lo menos Desde la ventana del tren Claro Pasas con el tren eléctrico Y bajas en la estación Videna Yo creo que deberían poner Deberían hacer una geografía Una geografía del plano Para que por lo menos Tapes o no No lo sé Pero espérate Que es navidad Perdón Es fiestas patrias Ahí va a estar el Playland Park Una de esas cosas Que para eso sirven Los terrenos del estado Así es Bueno Vamos a la Coba Panamericana Y dejemos de hablar Del Caraf O del Coliseo Que no existe Vamos Nos dicen que Si es cierto Estados Unidos campeonó El Norseca Pero es un partido Muy cerrado Con México Así es Entonces vamos Argentina campeona En un 3-2 Que le gana México En tercer lugar Queda Dominicana Dejando en cuarto Puesto al equipo nacional Así es La Argentina Bocio Fue la Mejor jugadora De campeonato Y que es Opuesta Así es Perfecto Está también Bricio creo La La mexicana Si Samantha Bricio Y Alejandra Isiorda Estuvieron entre las atletas Que recibieron Reconocimientos individuales También Bricio fue la mejor Anotadora Y Isidoria Isiorida Disculpen Como dice acá Yo estoy leyendo La web de la Norseca Isiorda Isiorda Disculpen Fue la mejor Servidora Es que Tiene un O sea Mejor servicio Muy bueno Así es Dominicana Bailin Martínez Fue la mejor Atacante Captain Bra Realmente De toda esa generación Es atleta Con más futuro Así es Y Willifer Fernández Con luz divina Fueron escogidas Como mejor Líbero Y mejor Lo que ahora Respectivamente Vamos al Perú O sea Yo no entiendo O sea Hernán Hernán Artieda Técnico de Perú Declara Terminó de partido De que el equipo Recién jugó Estos dos últimos Partidos O sea Antes no jugó Antes no jugó Como yo ahí Si no había jugado Porque tenías a El Salvador Y le ganó a Puerto Rico Que va disminuido Que Puerto Rico Es un fracaso Es preocupante Perú menores Es preocupante No saber Cuántas veces Se ha deshecho Y rehecho La selección de menores En los últimos años Mañana Mañana se desarman Cuando lleguen O sea ¿Qué esperamos? Yo creo que tenemos Que tener algún Un plan Ahora hay una cosa Que lo dijo Luis Linares Acá Que es quien tiene A cargo De Team Manager De la selección Juvenil Que Natalia Es probable Que baje hasta menores O sea La generación De Valiente La generación De Leiva Y todas ellas Y que suba De ahí Trabaje el menores El juvenil Y que el juvenil Las vuelve a dejar Tal como lo hace Brasil Me parece Muy buena idea Pero me parece Que Hernán Debería tener Algún apoyo También con el grupo Que sube el juvenil Vas a tener un suramericano En Lima El juvenil Del 2012 Va a ser en Lima Pero si el apoyo Que recibe Hernán Lo va a recibir Natalia Si va a recibir el mismo apoyo Cuando Natalia Baja a menores O sea Vamos a seguir Lo mismo que nada Pero es que el apoyo Es que no hay apoyo Ni siquiera es el apoyo Es que prácticamente No hay apoyo ¿Por qué crees Que no hay apoyo? Porque no les interesa ¿Tienen vales El Sodexo? No les interesa ¿No les interesa qué? No les importa La selección de menores No es que no les importó Es que el problema Está Que volvemos Vamos a caer en lo mismo Perú no puede ser inmediatista O sea No clasificaste Ale Chao Sigue tu camino No O sea No clasificaste Sigo trabajando Todo ese equipo Si no vas a generar Una brecha generacional Muy grande Pero entonces ¿No fue un fracaso La no clasificación Al mundial de Turquía? Fue un fracaso Estuvo mal planteado Lo del tema Del mundial de Turquía Entonces no es tanto inmediatez Es que debieron clasificar Pero está bien No clasificas Pero tú no puedes darle De baja a un equipo Ese es el problema O no clasificar O sea Ahí está Buen punto ¿Cuál es el plan? ¿Clasificar al mundial de Turquía O formar jugadoras para mayores? ¿Cuál es el plan? Yo creo que tenemos que basarnos En el plan que utilizan Todos los países ¿No? Formar jugadoras para mayores Ok, entonces ¿Hace cuántos? Entonces Bajo ese término Le quitaría la razón a Natalia En algo ¿En cuál? En que hubiera preferido Tener a todas mis jugadoras Ya en mayores Y no pensar en el mundial Está bien Está bien O sea Yo hubiera empezado Cristofani a entrenar con todas Y le da un mes antes Las jugadoras para el mundial O sea ¿De qué nos va a servir ahorita Que Perú haga un milagro Y se meta cuartos en el mundial? Cuando el hueco en mayores Ya La herida es grande Así es Objetivos Nada más hay que ver los objetivos De las cosas ¿Sabes de quién? Te quiero comentar Antes de volver a divagar Que es clásico mío Dímelo Dímelo Rodríguez Salió tercera mejor En Fue la tercera mejor jugadora De la copa Sí Buena Por ahí te va a servir en juveniles Y yo creo que Pudo Pudo llevarse Pudo ganarle a Brayelín En mayor anotadora Si es que Brayelín No haya hecho más de 26 puntos En el partido contra Perú No, no, no La diferencia era ya grande Con Brayelín No te vas a hacer 20 puntos En un partido Es impresionante O sea ¿Qué nos dicen? A ver Estamos Recuerden A través de Perú.com Video chat en vivo ¿Qué nos dicen por ahí? Bueno Nos están hablando Más que todo Por la selección juvenil ¿No? ¿Qué nos dice Lorena Figueroa? Que en Argentina No pueden creer Que en el Perú Se relacione El vóley masculino Con la homosexualidad Una vergüenza Bueno Es que es la verdad O sea Tenemos mucho estereotipo El tema El tema del vóleybol masculino Lo primero No podemos creer De que sigamos pensando Solamente en una de las ramas Que es femenino Japón Perú y Dominicana Son Son los lugares Donde el femenino Tiene mucho más importancia Que el masculino El tema de Japón Y el tema de Perú Van por similitud Pero el del Dominicana Tiene un tema Se llama dinero Dominicana no tiene el dinero Para invertir En las dos selecciones Así que decidió Sacar una adelante Cuando esta selección Ya se pueda mantener sola Vendrá el trabajo El masculino Eso es lo que yo tengo Acá nos están diciendo José André Aiz Corbe Que Perú fue con su mezcla Infantiles Con menores No fueran todas menores Y Iván Jimmy Tuesta Nos dice que Gina López Y Danae Carranza No fueron Si no estuviésemos peleando La final Paremos Si Dos jugadoras No hacen esto Entonces Perú Porque no fue con Leila Y no estuvo Milagros Moy O Yesenio Ceda Está justificado De no clasificar No está justificado De no clasificar Pero si yo creo Que es válido O sea Sin ellas Yo creo que con ellas Perú pudo clasificar Y O sea ¿Sabe a qué lograron? Pero Claro Está bien Pero no podemos llorar Sobre la leche de ramada Perú fue O sea Es el equipo que tiene Hoy por hoy Perfecto Esa es la cosa Cuando un equipo Se presenta un torneo Sub-18 Sub-20 Sub-14 Sub-master O lo que sea Y ya tiene la franja Y la banderita de Perú Representa a Perú Y tiene que jugar No podemos estar diciendo Que no llegó esto Si no me voy al fútbol Pues entonces Si estuviera Si estuviera Farfán Si estuviera Zambrano No todos los lesionados Pero ya Perú Le doy la Copa América En este momento ¿No? Así es Y no es así Es el equipo que llega Los que llegan Las elecciones del momento Así es No está Leila Y si no está Leila Es porque tiene compromisos En el Congreso Y es porque ella dijo Después del Mundial Me retiro Tiene prioridades Y si no está Milagros Moy Es por culpa de la Federación O sea Para mí la prioridad de Leila Es su vida Yo creo que Leila dio demasiado Mira Aunque nadie lo habla Y lo vamos a hablar más adelante Sobre esa generación Esa generación ha sido muy sacrificada ¿Verdad? Así es Bueno Y si no están Estas jugadoras Y si no están Gina López Y si no está Nadia Cardanza Es porque son más útiles En Juveniles Que se viene un Mundial Que menores Ahí viene el punto La prioridad La prioridad es un Mundial ¿Por qué no vino Brenda Castillo A la Copa Panamericana? Porque la prioridad Para Dominicana Porque hay prioridades Exacto Queríamos dejar en claro Estos a la gente Nos pueden escribir en Facebook Estamos en Perú.com Barra videochat Barra en vivo Cualquier pregunta Que quieran hacernos Jimmy Tuesta Estoy Totalmente de acuerdo contigo El tema de las categorías Las categorías Las categorías Formativas Y las mayores Se entrena a competir Es lo que hacen Todos los países Nosotros seguimos Esperando que el equipo Nacional sea Campeón Juvenil Cuando a la larga Eso no nos va a dar Digamos de comer ¿No? O sea Salvo que la federación Por los contratos Jugosos Con las televisoras Le esté dando de comer Estas categorías Pero ¿Dónde está el apoyo De Frecuencia Latina Del voleibol Y no pasó la Copa Panamericana de Menores? No lo sé Bueno Todos saben ¿Cuál es el tema De Frecuencia Latina? ¿El canal del voleibol? Canal del voleibol ¿Y qué pasa Si el próximo año Dan 10 mil dólares más A TV O Panamericana O esto? ¿Será el nuevo canal del voleibol? Supongo ¿No? Bueno Para mí esto es un negocio Es un business Es un negocio Es un negocio De publicidad Y rating Y punto Y no hay más El tema de esto Yo creo que Para Frecuencia Latina Este año no transmite Nada más de mayores Después de fracaso O sea El voleibol es un deporte Que siempre te da rating Valga los resultados Sí Es que la gente Le tiene mucho cariño Exacto Le da mucho O sea Lo ven como jugadoras Sacrificadas Y todo lo demás A diferencia de fútbol Es un deporte Que por lo menos Te da algún tipo de logro ¿No? O te da esperanza De un logro Sí Por eso es un tema Y la maquinaria Es poca que se mueve Así es Y bueno Carlos Este Regresando al tema Menores Destacar mucho La labor de Milagros Rodríguez Y de esta chica valiente Y de Leyva también Sí Realmente Leyva Valiente Angelita Y Esta chica valiente Realmente funcionan bien O sea Y la talla La talla de valiente Me sigue sorprendiendo Un 8-2 O sea Pero realmente Valiente es como A quien me hace recordar A Pati Pati jugaba así Cuando era menores Era infantil Y jugaba menores Era menores Jugaban juveniles Y sinceramente La fuerza La rapidez La técnica Yo le enseñaría Un poquito más Para que sea puntas Porque si nos damos cuenta Coto Que según lo que sea La van a operar mañana La van a operar No sé si en Lima O en Perú Porque había una idea De que la iban a operar En Sao Paulo Los médicos Del equipo brasilero Se habían ofrecido Operarla en Sao Paulo Porque el equipo Estaba viajando Para Brasilia El equipo adulto Entonces por ahí Iban a aprovechar Pero no Un paréntesis Yuri Armando Amador Núñez No dice que Canal 2 No es el canal del volei Porque los partidos Fueron en diferido Lo vamos a hablar Más adelante Y de verdad Yuri Tenemos que Tenemos que aguantar Que los partidos Serán diferidos Porque tenemos que Subirnos al bus Obviamente Tenemos que Subirnos al bus Buen programa Muy buen programa A mi me gusta Siempre lo veo No como lo pierdo Vamos a hablar de ahí A ver Las hermanas Guardado también Son altas y buenas ¿De quién hablamos? No, no tengo idea Lorena Figueroa Si podría ser Un poquito más específica Por favor Un poquito más Prícita Con el comentario Para Bueno Angelita Leiva Vilaros Rodríguez Y Valiente Van a ser Una buena base En juveniles Si, pero Lo que pasa es que Hay que moverle A esta muchacha Moiviendo a cada punta Que lo que nos faltan Son puntas altas Y fuertes O opuestas Pensemos que Más adelante No hay más Así es Bueno Interesante Ese trabajo Por parte de las menores Se logró El cuarto lugar Yo creo que fue Una buena posición Yo pensaba Que iban a quedar Quintas Yo Yo también Y me emocioné mucho Hace mucho tiempo Que no me emocionaba Viendo el marcador Dos a cero Contra Dominicana Ese parte Yo también No sé Qué pasó En el tercer set Se llama Capitán Bra Lo que pasó No sé qué pasó Capitán Bra Todo esto es Brailling Martínez Empezó a jugar Capitán Bra Definitivamente Brailling Martínez Y se hizo Pues se hizo Un set entero ¿Qué le podemos pedir? Así es Víctor ¿Sabes lo que pasó hoy? ¿Qué había para hoy? Venta de entradas De El mundial Del mundial No salieron a la venta No vamos con el mundial juvenil Así es No vamos con el mundial juvenil No salieron a la venta Las entradas del mundial juvenil Razón Motivo No pues es que Esa razón No me la van a creer Realmente La Combo La FPV O quien quieran llamarles Se olvidó de mandar Los planos De las entradas Y entonces No se pudieron producir Los lugares Y los espacios En Teleticket Esta es la empresa Que lo vende No es un cherry Pero Teleticket Lo vende Así es Y veamos Qué hacemos ¿No? Si es Teleticket Teleticket Sacó un comunicado de prensa Indicando que A partir de las 4 de la tarde Puede ser Que las entradas Estén a la venta Teleticket ¿Dónde venden Teleticket? Teleticket es en Cossut O sea De Wumi Metro Así es Y el patrocinador Es Plaza Bea Algo raro Entonces Bueno Sube al bus Sube al bus Nos vamos a Al mundial juvenil El equipo ya está Digamos Según Natalia El equipo debe estar guardado Desde hoy Así es Recibe visitas Esta semana A selecciones internacionales Que van a ser Unos topes de práctica Rusia y Serbia Sí Fuerte Lo que pasa es que con Corea Se van a Trujillo Por lo que Corea también juega a Trujillo También tiene sedaya Ajá O sea Son temas importantes ¿No? Entonces Me parece que Juan Diego Quien se acuerdan Era el asistente De la selección adulta Viene a la selección juvenil A aplicar el tema Del data volley Algo bueno Va a estar Vamos a poder Sí Para que Acá hay un tema Que se está moviendo Mucho por Facebook Que es el tema De Rafaela Si debería Si debería O no debería Ser titular Algunos dicen que no Otras dicen que sí Si Omara Si Omara Te respondo En el siguiente bloque ¿Vale? Si Si leímos tu pregunta La estoy apuntando acá Rafaela Debería volver Definitivamente Que tiene que decir Yo creo que sí Sí O sea Rafaela Es una jugadora Que mide un metro 83 84 Pero los últimos partidos Parece que el problema Ha sido más Este Está acá arriba ¿No? De Rafaela Se cae Se cae mucho Llegó a tener La pregunta la hago Abierta para el Facebook Para la gente Que sepa la información Y esto ¿Llegó a concretarse El tema del psicólogo deportivo? Hasta donde yo sé Hubo una etapa Donde Iban al psicólogo Pero fue una etapa Que no duró ni un mes Ok Si alguien sabe Que nos informe A través del Facebook Para poder O si no Lo vamos a investigar Para el próximo programa Así es Por favor Si alguien sabe Algo del psicólogo De la selección Juvenil Llámenos O escriban A través de Facebook Entonces Vamos El viernes Tuvieron una conferencia En prensa aislada Una vez más Se trabaja en poca Coordinación Esa con Bol Por el tema Del lanzamiento De Warmi La mascota Que fue otra mascota Totalmente diferente Una más humanizada Más blanca Y que Y que realmente No sé En sí que No sé Y a todo esto Hay un tema acá Warmi No significa mujer No significa hembra Perra En quechua O sea Es un tema De una mala traducción Una mala interpretación Del quechua Así es Entonces Bueno No me gusta el nombre La idea original No era Era un perro Más caricatura Era un perucho Yo creo que El error Que estamos hablando Otra vez Fue humanizar A Warmi Sí No debían de humanizarlo Debía ser una caricatura Exacto Bajo ese sistema Hubiera funcionado más El tema de merchandising Y todo lo demás Bueno Lorena Figueroa No dice que es una mascota Bien fea Bueno A mí me parece Que es bien bonita Pero el significado Está mal Y que no debían de humanizarlo Yo creo que sería Un poco más simpática Y caería mejor Este Si fuera Si fuese una caricatura Y también creo que La federación sería más inteligente Si dejara juntarla con Tina Porque Tina Sí es Algo muy raro Sí No sé que es Tina Tiene cabeza de televisor Creo Siempre lo digo Y atrás dice Para que se vea HD Y atrás dice HD O sea Hello Sí yo creo que Warmi debería De parte relacionarse Con Tina Puedo preguntar Y se lo pregunta A la gente que está Siguiéndonos a través De peru.com Videochat En vivo Este Programa Bloque afuera Que va todos los lunes ¿Qué pasa si Frecuencia Latina Se va Y el próximo año Llega ATV pues ¿Quién será La ATVcita La ¿Cuál será la nueva mascota? O sea ¿Por qué la federación No generó una mascota propia Tipo Shekare En Brasil Que es un lagarto Que se viste Banco de Brasil Pero es su mascota De la confederación Una llamita Una llama Un perro peruano Pero más interesante De verdad Los shows En las presentaciones De los equipos brasileros Son espectaculares Un tema de marketing De la federación De la confederación Brasileira Y en Perú En Perú siguen pensando Que el marketing Se maneja como en los 70 ¿No? Entonces mandando unos mails O haciendo unos volantes Que digan Jugamos aquí Déjenlo ahí En fin La selección juvenil El tema Volvamos al tema Rafaela Rafaela Yo sé que tú Siempre vas a defender A Rafaela Por esas razones Que tienes En la cabeza Esas razones Que sabemos Cuáles son Para defender a Rafaela Pero una cosa muy cierta Es que Gina Cuando ha entrado Lo ha hecho Es que no es Gina Mejor Es que no es Gina O Rafaela Ese no es el cambio No Es el sistema O el otro sistema Es que Rafaela Tiene que cambiar el sistema Es que Rafaela Tendría que pasar A ser dos Entonces Cuando ha salido Rafaela Y ha entrado Gina Y se ha hecho ese cambio De sistema Perú ha funcionado mejor Es que ese era el sistema Trabajar desde hace mucho tiempo Se sabía Exacto Está bien Pero entonces Rafaela En este mundial Debería estar O Perú debería tener La formación Con la que se quedó La Copa Panamericana Juveniles ¿Cuál es ahí la O sea Yo me voy Por lo que he visto En cancha Me voy al lado Del sistema Que favorece A Gina El sistema Que favorece A Gina Rafaela Es una muy Muy buena jugadora Ojo Es muy buena En su función Pero Perú ha tenido Mejores resultados Con Gina En el campo Sí Sí Entonces Pero es algo Que se venía a venir Ahora 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 Faltan partidos De práctica ¿Sí? Faltan entrenamientos ¿Sí? Entonces La única que va a decidir La selección Titular Va a ser Natalia Porque Natalia Es la única que sabe Lo que pasa En verdad En esa cancha Así es Vamos con Que Rafa Hacer punta Te recuperas Igual llegas a mayores Pau Martelo Un saludo muy grande Bueno Vamos a ver Que nos hacen por Facebook A ver A todos los chicos Jimmy Hay una cosa Estamos tocando El tema de las juveniles Ahorita también Igual que a Xiomara Vamos a ver De responderles Con el tema De las mayores ¿Sí? Tengo algunas Dudas Con el tema De Del punto de vista De De Jimmy ¿Sí? Lo vemos más adelante Y discutimos eso A través de Facebook Y a través del programa Así es Nos está preguntando acá Gianfranco Alcántara ¿Cuándo Natalia Va a dar La lista De las seleccionadas sociales Ya están Gracias A través de Volleyball.p Hoy en la noche Puedes ver la lista Pero la lista Es la del último torneo Y Pamela Cisneros Chumo Que para los que no saben Es atacante Del Deportivo Alianza Nos está comentando Por Facebook Que la selección juvenil Tiene que usar La formación Que le ha resultado O sea La formación De jugallina Así es Estoy de acuerdo Es que Es que nadie Te está diciendo Que vuelvan A la antigua formación A ver Le ha resultado Porque Daniel Es más efectiva De opuesta Que de central Exacto Si en vez de Gina estuviera Soy la Guamán O Carla Casandra O alguna jugadora Yo creo que también Le daría los mismos resultados Pero no puedes No es el nombre De Gina Es la formación Pero Y ya está llevando Creo que un extremo O sea No puedes pedir A Zola Daniel Uribe De opuesta El equipo Funcionaría Igual bien Así tengas A quien tengas Al centro Está bien Pero en el centro No puedes soltear No puedes Ruletear A cualquier jugadora Para que vaya Ahí por Gina Dame la jugada De central Si Gina Si Gina está ahí Es por algo Y si Gina está seleccionada Es por algo Yo no te estoy desmereciendo Entonces si Gina López Se lesiona Que van a llamar A Carla Casandra Para que juegue De central Igual va a funcionar Perú Sí Claro que no Carlos No pues Tiene ese jugador O sea Gina Gina es buena Punto Y si Gina Y con esa formación Funciona Por los tres Por los tres Sectores de la NET Es porque Gina Ha sido en su fusión Y Gina te va a jalar Un bloque Creo que no me estás entendiendo Yo no estoy yendo al punto De que Gina no es buena O es mala Yo estoy yendo al punto De que El éxito de esa formación Es pasar a Daniela opuesta No es que entre Gina Es que Daniela salga del centro Está bien Me parece bien Yo Siempre he concordado Siempre he estado de acuerdo Contigo Que Daniela No es central El brazo es muy encogido Nunca fue central No tiene la entrada De central Y No es central Punto No es central Johnny Yancari Te respondemos en el siguiente bloque Que vamos a hablar de las mayores Así es En el siguiente bloque Vamos a hablar de las mayores Este tema va a ser muy divertido Realmente creo que Nos quedan 20 minutos de programa Son las 3 y 38 Así que Vamos a entrar al bloque de mayores Dejemos lo del mundial En una semana más Es muy probable Que estemos todos los días Ayudándolos Con noticias sobre el mundial Así es muchachos Para todos los que nos siguen Cuando comience el mundial El programa Podría pasar a ser un formato diario Si Dejamos el unitario Por el tema del mundial Así que lo vamos a aburrir De lunes a viernes Por peru.com Si es Del CENAFE Nos vamos ahora A la copa A mayores A la copa panamericana A la copa panamericana De mayores Vamos Vamos a Te respondo Vamos a Vamos a la panamericana primero Y después le respondo Estas cosas Así es Primero quiero comenzar Carlos Que Carla Rueda Tiene No tiene ningún ligamento roto Esa es la buena noticia Es meniscos Así que Solo meniscos La van a operar acá Una vez más Digo ¿Le pueden desastillar los meniscos? Yo no soy médico Pero me parece más rentable Desastillarlos Y no reconstruirlos Los reconstruidos No te sirven a la larga Es lo que le ha pasado Vamos a Vamos a ver esto Así es Perú Perú hace Seis años No estaba tan abajo En una copa panamericana Desde el 2006 Desde el 2006 que fue el séptimo Así que podemos Hacer la pregunta general Ahora nos gustaría Así es La pregunta general es ¿Qué opinan Ok Sobre Luca Cristofani La pregunta general es Necesito Necesitamos ver opiniones Sobre Luca Cristofani Queremos saber ¿Cuál es su punto de vista Sobre el nuevo técnico de la selección? Vamos hablando de esto ¿Puede ser que el técnico sea malo? Puede ser Hoy por hoy En este momento A mes y medio No lo podemos juzgar Puede ser que Esa generación Acabó su ciclo Y llegó a su máximo esplendor Con un segundo lugar En la copa panamericana Puede ser Lo que yo no comprendo Es La desidia Y haber perdido Con Canadá El último partido 3 por 0 Canadá no nos ganaba Desde el año 99 No nos metía Un partido Este Incluso Canadá Estuvo el año pasado acá Sí Y nos paseamos Con Canadá ¿Qué será? ¿Qué será? La copa de americanas mayores Campeona Brasil Así es Pero con un dominicana En segundo lugar Dejando fuera Estados Unidos O sea Ya no podemos decir Que dominicana Es nuestro rival directo Ni nada más Sino decir Que dominicana Está muy por arriba De nosotros Así es Brasil Campeonó 3 a 0 Venció a dominicana En la final 25 a 20 25 a 22 Y 25 a 19 Dominicana Metió mucha gente En ese MVP Así es Es muy cierto Dentro de las jugadoras Más destacadas Dominicana tuvo A Brenda Castillo Con el mejor libero Es la mejor libero Y la mejor defensa En mayores Imagínense lo que va a hacer Acá en el juvenil Porque Brenda viene Y ha confirmado Para el juvenil Así es Vamos a las jugadoras Más destacadas Por el lado de Brasil Tyson Meneses Y Fabi La libero Fueron reconocidas Como mejor bloqueo Y mejor receptora Fabi al obtener La mejor receptora Le quitó el MVP A Brenda Castillo Con una más MVP Mejor libero Y mejor defensa Ahora Priscila Rivera Y Lisbeth La China Eve Fueron Las mejores atacantes Fueron Respectivamente La mejor atacante Y mejor servicio Del torneo Y Sheila Castro Tavares Fue La jugadora Más valiosa De la Copa Panamericana ¿Quién fue la mayor Atleta ahora? Sara Papán De Canadá ¿Y la mejor levantadora? La mejor levantadora A sorpresa De Porque para mí Fue una sorpresa No, es que felizmente Esas cosas seguían Por estadísticas Y no por realidades Fue Elena Que el día de Copa Fue Elena Que el día de Copa Fue la mejor levantadora El equipo nacional Tiene muchos Muchos problemas Por el tema De colocación Por la acomodada Y no por Y más por las jugadoras Aparte Hay cosas que no Que les vamos a contar Vamos a empezar Yo creo que a futuro Perú ya tiene armador Sí, que es Milly Sí Vale Soy la Soy la de verdad Y lo ha dicho Este El mismo Entrenador de juveniles De República Dominicana Wagner Pacheco Sí, que él incluso La quisiera tener a Milly Ya Así que dentro Pronto será Milly Milly por favor Si te llega algún documento De la embajada dominicana Vótalo Sí Vamos Tenemos un tema importante Se nos viene el Grand Prix Vamos a empezar a contestar Algunas cosas Sí Tenemos que hacer un buen papel Porque el próximo año Ya no hay Grand Prix Desde Patterson Johnny Mira Yo creo que el tema De Patty Soto De Yuyo Tienen para dar mucho más Pero con un proceso de cambio Habría que conocer un poco más A Luca Cristofani Y su plan de cambio generacional Para estar seguros De lo que van Mira Carlos En lo que es Para Johnny también va esto En lo que es Luca Ok Nosotros tenemos Entre comillas Un problema inmediato Queremos resultados rápidos Pero está bien que no tengamos resultados Pero por lo menos Yo quiero ver Una idea de juego Ok Eso es la cosa Nadie quiere que Luca Se vaya mañana Pero sabes que si Diga esto Realmente O sea que es lo que Hay problemas con el entrenador El entrenador ha salido A decirle que le han robado Partidos y tantas cosas Incluso tuvo un problema Con un árbitro Sí O sea Hay que ponerle paños fríos Y trabajar O sea Este es un tema de trabajo Así es No es de hoy Aquí Yuri Amador Núñez No dice que Angélica Le puso corazón al juego Está bien Le puso corazón Estamos de acuerdo contigo Pero Yo me quedo con una imagen Necesita algo más Yo me quedo con una imagen En el ataque de Lucía Fresco Cuando Angélica no llegaba De bloqueo Me quedo con esa imagen O sea Podemos tener mucho corazón Pero Necesitamos jugadoras Que nos den resultados Sí O sea Angélica te metes 15 puntos En un juego Me parece genial Pero Realmente El bloqueo nos complica ¿Qué te parece Si hablamos Del partido Tenía una pregunta Siomara Pendiente Por ahí Antes de hablar No voy a hablar De partido Perú-Argentina Realmente Lo paso Yo tampoco quiero hablar De eso Pero Todo el mundo quiere Que hablemos de eso No es que O sea Es la verdad No mentira Si lo vi Es un partido Fue un partido No para el olvido Porque Porque fue Es la realidad Es la realidad Lo que pasa Es que me parece raro Ganarle un set Dándole vuelta A todo El quinto no juegues O sea A mi me da la impresión Que la salida De algunas jugadoras Les ha quitado Mucha Mucho peso Lastimosamente No puedo hablar Pero yo sé Donde está el problema Es mucho peso O sea El problema Tiene nombre y apellido O sea El problema Tiene nombre y apellido Y una vez lo puse Así es Pero tú no puedes decir eso Y no decir el nombre O sea Mejor No digas nada A ver si me convencen A decir Entonces no digas nada Bueno Yo sigo Para mi Luca Cristofani O Cristofani Hoy por hoy No sé que está haciendo No sé Tomar vacaciones No sé que hacen No sé que están Es que Luca Cristofani Como lo llamó La prensa acá Él cree que es mago Ahora Ahora Alguien va a tocar Los quiero que tú Me lo confirmes Porque tú estás más informado Sobre la carrera Del boca y yo Él ha dirigido Primera división Nunca Nunca Él ha dirigido Serie A2 En Italia Que viene a ser la segunda Vamos a un punto Déjame Déjame continuar Y no me cortes ¿Por qué le digo mago? Él es Él aparte Es un entrenador Él es fisioterapista O algo así médico Él es mago ¿Por qué? Ha prometido Recuperar a dos jugadoras Y nos vamos a la Nómina De la selección Para Primero te voy a decir A la nueva número 10 Del equipo nacional La va a recuperar Para que juegue ¿Qué es la nueva número 10 Según la nómina De Grand Prix? Luren Bailón Ok La va a recuperar A Luren Me parece genial Tendría más universo Tenemos a tres jugadoras más ¿O sí? No es que a mí me parece genial Como a Milamoy La siguen inscribiendo Cuando ella ya renunció Vamos a dar primero La nómina oficial Y luego vamos a hablar De esa jugadora Estamos hablando De la lista de buena fe De Grand Prix La nómina está Angélica Aquino Mirta Uribe Paola García Pati Soto Vanessa Palacios Yesenia Úceda Perfecto Que dice que ya va a regresar Sí, ya regresó Ya debe estar entrenando Con la lista de buena fe Milagros Amudio Milagros Moy ¿Sabe Milagros? Milagros Moy Rafaela Camet Luren Bailón Clarivet y Yescas Carla Rueda Soy Lala Rosa Que se lo perderá el Grand Prix definitivamente Y se perderá el próximo año también el Grand Prix Elena Kildibecova Carlos Ortiz Alexandra Muñoz Daniel Uribe Carla Tristán Ok Acá viene Isla Duarte Y Sandra Guibert Acá vienen los nombres interesantes Vamos a poco Vamos a poco Carlos Primero Con el número 8 Milagros Moy Ella no tiene idea De su convocatoria Así es No sabemos Tampoco No va a jugar No va a jugar No Milagros Milagros Moy Es la Hoy Junto con Pati Soto Son las mejores jugadoras Que tiene Perú Sí De lejos De lejos Son las mejores jugadoras Que tiene Perú Por más que me digan Carla Ortiz Lorena Lorena No está de más Pero a Pati Soto está de más Dice No No está de más No está de más Hay un problema muy grande Que Insisto Es un nombre que no voy a decir Me puedes decir la edad Me puedes decir que Tiene que haber un cambio generacional Pero si me dices que Pati Soto está de más Entonces bueno Pues que Giba se retire del voley Y ahorita Claro O sea que Pati Sarrot y todo lo demás Sabes que el tema de Pati Soto Pasa Desde lo anímico Desde lo Acá José André A Scorbes Nos dice que Milagros Moy No está en buena forma física A ver No Tú la has visto a Milagros Milagros Moy Es considerada Dentro de las mejores jugadoras De la liga italiana Las mejores jugadoras de la serie A1 Italiana En la liga italiana Ella no juega en la serie B Como estuvo jugando Yesenia Oceda No Yesenia jugó en la serie A En el Riso Scotti también Ah ok Sí Pero obviamente No jugó todos los partidos Ahora Milagros Moy Estipular en su equipo Está en la primera edición De la liga italiana Y es considerada Una de las mejores jugadoras Sí Del medio italiano Es la tercera jugadora latina O sea es panamericana Mejor Más valiosa Está Renata Colombo Y está Milagros Pero Te respondo Así es Y acá A mi parecer sí Porque su juego No es compatible Con el de Luca Está hablando de Pati Soto Ok Entonces no puede decir Que está de más El tema La que no es compatible Con el juego de Luca Es otra persona Punto No hablo más Si hubiera acá musicalización Laura Acco Laura Acco Nos dice que Las chicas juegan bien Pero Milagros Y Pati Les falta físico Creen A Milagros Moy No le falta físico Se acopla muchísimo Si quieren que se acople Al juego Cristofani Bueno pues Cristofani nunca dirigió Primera división Y Milagros Moy Es una de las mejores De la primera división italiana No y él lo sabe Porque él lee Mucha estadística Y por algo No le ha llamado A la selección Bueno Paremos antes de seguir Discutiendo Yo sigo diciendo Que Pati debe continuar Y nos quedan 10 minutos De programa Y vamos a ver esto Carla Tristán Yo no sé si está Si está comunicada Nada No pude contactarme Así es Ella viene a España Ella no está Igual hace mucho tiempo Luca dice que la va a recuperar Eso sí lo sé Y el tema de Carla Ella no tiene vida acá O sea es su familia Esto Pero ella tendría que venir A caerse un apartamento Y tanta cosa Si la federación está dispuesta A pagar todo eso Bienvenida Yo no sé si Luca ha llamado a Carla Tristán Por completar la nómina O porque en verdad Quiere recuperar a una jugadora Que está inactiva Hace mucho tiempo Pero Carla es buena De verdad sería una buena inversión Ojo Fue buena Ya no juega Sería una buena inversión Si estamos pensando A un proyecto De acá a tiempo Carla tiene la edad De Pamela Cisneros Creo Ella nació en el 88 Sí Ok Entonces Es un proyecto Que acá 5 años más Te puede durar JP Duarte JP sabes JP hola Sabes que te han convocado Sabes esto Nos gustaría saber Tu punto de vista También Y Sandra Gibber Que si se quedó Fuera del torneo Yo no estoy de acuerdo Con la convocatoria De JP Yo no estoy de acuerdo Con la convocatoria De Carla Tristán Yo no estoy de acuerdo Con la convocatoria De Sandra Gibber Y yo no estoy de acuerdo Con la convocatoria De Luren Bailón Pero Luren Yo te digo algo Si estamos volviendo A pensar De que tenemos que tener Un universo 24 jugadoras Y tener una cantidad De elegibilidad Y no estamos pensando Solamente para este Grand Prix Si no estamos pensando De acá al Preolímpico Quienes llegan enteras Y quienes no Pues vale Hubo un tema Ahí Me hablaron De la preparación física Juan Diego se incorporó El 30 Perdón El 20 de mayo Entonces ellos Tenían el trabajo De un mes El año pasado Con Juan Diego Ahora también Han tenido preparador físico Este equipo Este staff Que ha venido con Luka Tiene preparador físico Así que No es el tema De la preparación física Es un tema De libretos Y de una jugadora Ajá Ok Está bien Aquí nos están diciendo Que el físico Se logra No se puede lapidar A un jugador Por resto físico Ok El físico se logra Pero estamos hablando De una jugadora inactiva Yo sé que Carla Tristán Ha sido una jugadora Muy buena Pero está inactiva No Es que yo puedo estar inactivo El problema de Carla Viene de lesiones graves Y aparte Es fácil decir Ok Va a venir Carla Tristán Ok Y su vida ya Que la va a dejar Es el acoso Si viene Viene a sumar a la selección Y ella sabe Y nosotros sabemos Que va a dar todo Por la selección Y se va a sacar el ancho Por la camiseta Y te sigo diciendo Es una jugadora Estabiosa Y la convocatoria Te hablo que hace dos años Yo estaba en federación Trabajando aún Y yo le propuse A Juan Castro Que hablen con los comandos técnicos Para que venga Carla Tristán Hasta él ni sabía Quién era Carla Tristán Te cuento algo así Le puse un video De lo que hizo Y me dijo que sí Que la deberían de convocar De ahí cuando estaba lesionada Y tanta cosa No lo lograron Ojalá que ahora lo logren ¿No? Me gustaría mucho Ver la Carla en un campo Así es Nos están preguntando ¿Quién es esa jugadora Que no va de acorde A lo que dice Luka Cristofani ¿Quién la pregunta? Nos están preguntando Bruno Fernández Para mí Elena Para mí Elena La conversamos Con nuestra invitada Que vamos a tener Así es Me parece bien La invitada De la próxima semana Es Leila Chihuán Hablaremos con ella La próxima semana Sobre algunos temas Algo más interno Porque realmente Esto es un tema Que a pesar de saberlo Por uno Por dos O por tres lados No lo podemos decir Tan a bocajarra ¿Qué te parece? Acá hay un tema Muy interesante Que lo están planteando Por Facebook Empece a llamar Jugadoras inactivas ¿Por qué no nos fijamos En las divisiones inferiores? Porque no Llegas Al universo necesario Eso es algo Que me gustaría Que lo entiendan O sea No es porque El equipo juvenil Ya sube Y que juega mayores No, no, no Yo no estoy hablando De el equipo juvenil O sea Tenemos jugadoras Que podemos formar Tenemos a solo Aguaman Pero entiéndeme No podemos quemar etapas Dejemos que participe Aguanta, aguanta Aguanta Para tu coche ahí Porque en otros países Si se puede Y acá no Dime países que lo hagan Dominicana ¿Cuántas? Ok No te digo que sean todas Pero puedes hacer alguna ¿Cuántas? Pero por qué No tienen que ser todas O sea ¿Cuántas suben de menores a juvenil? Pero no tienen que ser todas Eso es lo que va a pasar Van a subir dos, tres Exacto Pero no tienen que ser todas Pero si te das cuenta Mira el universo De jugadoras que tiene Dominicana ¿Por qué Mr. Kim ¿Por qué Mr. Kim tenía entrenando A Soy La Woman? ¿Por qué no tenía nada que hacer? ¿Por qué Mr. Kim Seguía entrenando A Soy La Woman? Porque veía a ella Un futuro Haciendo punta Y haciendo algo más lento ¿Por qué nosotros hacemos eso? Pero lo que tienes que entender Es que necesitamos el universo De jugadoras seleccionables Necesario Necesitamos 24 jugadoras Y que con las juveniles No llegan Ok Pero no tenemos que llamar De repente En algunos casos No sé Por llamar Como en el caso De Montró Que llamaron por llamar a Ina Entonces no te contradigas De llamar y no llamar De llamar a Ina por llamarla Para completar la nómina Esa es la cosa Cuando le malgraron Le malgraron el tang a Natalia ¿Para qué llamas jugadoras A completar nóminas? No Llama un universo Que puedas manejar Exacto Pero si No llames por llamar Ok Pero ¿Qué te parece Si llamamos por llamar A gente Que no esté inactiva A gente Que puede tener ya un futuro En el voley Se no sé qué Es el preparador físico De la selección Es un brasilero Se no sé qué No tengo su apellido Pero es un brasilero alto Que está con el grupo de Luca Así es Nos dice acá José Andrés Ajá Esa es la cosa Se jugadoras juveniles Y las mayores Yo en un momento Pensé Que la idea sería Voy a hablar esto Al aire libre Pues podría ir Patricia Soto Podría ir Elena Podría ir Yulissa Y con Clarivet Con otras Con otras Con otras Ese equipo Se va para el Grand Prix Este que torneo Cubo en Brasil ¿Sabes qué? Hubiera mandado A mi selección juvenil Y tenía un preparativo Más o no O mandaba Otro mezcla Combinados A Yuyo A Mirta Mando a Milly Mando a otras Mando a otras Entonces tengo otro Segundo grupo Que va entrenando Por otro lado Los panamericanos Hay que cumplir Con el comité olímpico Entonces tienen que ir De ese grupo Las que mejores llegaron Al suramericano Para clasificar A Copa Mundo Que va a ser acá en Lima Las que mejor estén Y a la Copa Mundo Mando al equipo Más joven Por ahí lo mando Con Pati Soto Con Yulissa Y a las que están subiendo Y promocionándose Cierta manera Los equipos Llegan a tener Mucho más volumen De juego Y a la larga Llegan a tener Más volumen Esa es la manera Con la que trabaja Dominicana No es que De la noche a la mañana Todas sus juveniles Fueron mayores Así es Entonces podemos decir Que el Grand Prix Si es un llamado A emergencia Este que viene Si Y lo peor Entonces yo no sé Si se han comunicado Con ellos Ok Entonces no podías Llamar de repente Si es un llamado A emergencia A Gina López En vez de JP Duarte No No ¿Te parece mejor JP Duarte? Es que yo no ¿Te parece que tiene Más futuro en el voto Es que yo no sé Si ella van a ir Ok Ok Exacto No sabes si va a ir Entonces ¿Para qué la llamas? Porque el equipo Viaja el 27 de julio En pleno mundial Entonces no puedes Llevar a gente Que no está disponible ¿Cuándo acaba el mundial? El 31 ¿Cuándo comienza el Grand Prix? El 5 Pero los equipos Se presentan en el 27 Ok ¿Me entiendes? Y las nóminas Se entregan antes Entonces ¿Por qué están Estas juveniles Acá no van a ir? No, no van a ir No van a ir Entonces vamos a ir Lo que supongo es que no van a ir Restale 20 Vamos a ir con Ok Son 20 jugadoras Son 4 juveniles No van 4 Son 16 No sabemos si va a ir Carla No sabemos si va a ir GP Es que hay una cosa No va a ir Milagros Móvil Entonces ya no son de las 16 Si fueron 3 Quedan 13 Vamos a ir con 13 Es una lista de buena fe Falta acá sacar las 12 Que van a participar del Grand Prix Entonces ¿Qué está haciendo la federación? No sé ¿Qué está haciendo Luca? ¿Qué? ¿Qué está haciendo Luca y la federación? Se está yendo a Brasil A jugar la Copa Brasilia Con Brasil, Italia y Japón Así es Eh Buen fuego Iván, Jimmy, no Tienen un preparador físico en mayores Sé no sé qué se llama Ajá En juveniles no En juveniles está machado Y en mayores tiene un preparador físico Que también es estadista ¿Se seca? Se seca, creo que es Se seca Se seca es Es Carlos, creo, se seca Se seca, así es Eh José Andrea Iscorgen nos dice Que las jugadoras que llame del extranjero Se volverán a ir Y pasará lo mismo que pasó Con el grupo de Leila Chihuán Eh José, acá hay una cosa Eh Las temporadas ya son diferentes Eh Ahora de Abril Hasta septiembre Hasta octubre Son los torneos de federación Y de ahí son los de clubes La única vez que vinieron una semana antes Fue el tema del preolímpico Los preolímpicos sí Porque están en fecha de diciembre o enero Es solo por eso Aquí tenemos Este Nos están informando Que Que la Hay una Que las jugadoras juveniles Si van a ir a la Grand Prix Que solo van a tener dos días de descanso Y que no Y que no se van a cruzar Que si van a la Grand Prix Entonces Las estás llevando de relleno Porque nunca entrenaron con el equipo Ok Las puedes llevar de relleno Ok Así como llevaron de relleno a Gina Bueno es que Está bien Y yo creo que Vienen al ritmo de competencia De repente No van de acorde Al pensamiento de Cristofani Porque eso es otro problema de Perú Hernán te enseña algo Natalia te enseña algo Y Luca te enseña algo Y al final Cuando tú llegas Llegas a otra cosa Y no sabes qué hacer Esa es la cosa Yo creo que Yo creo que como cabeza de técnicos Luca Cristofani Debería tener una charla fuerte Con Con Natalia Y con Hernán Y ponerse de acuerdo Qué hacer Para que puedan llegar Todas a mayores Cerramos el bloque Tenemos un minuto más Contesto a José Reina Insisto No puedes cambiar de golpe Las cosas No es porque no te funciona Este equipo Lo botas Y llamas uno nuevo Así es Tiene que haber un plan de trabajo Tiene que haber un plan de trabajo No todo es tan fácil Y Javier Solís Ya viene Carla Casos Si no hubiera un plan de trabajo Carla Casos Para el videochart Si no hubiese un plan de trabajo Entonces estamos jugando fútbol Cierto Que se arman Ahora No creo que nadie quiera tener Un equipo gole Que sea igual que el fútbol Así es Así es Bueno Nos vemos el próximo lunes Nos vemos el próximo lunes chicos Saludos a todos Los que nos han seguido por Facebook Saludos a Jorge Santamaría A Pamela A Mosita Que son enterantes Así es A Muñoz A la chica A la hermana De la armadora Muñoz Que nos siguen Por el Facebook Y a todos los que nos Sigan comentando Sean buenos Sean malas las críticas Gracias igual Por seguirnos Nos vemos el próximo lunes En bloque fuera Vía peru.com Cualquier información Seguimos en la semana A través de Facebook Con voleibol.pe Y seguimos en Perú 2011 Que es el tema del mundial Lo dejamos Gracias Vale Hasta el próximo lunes ¡Gracias!